Este miércoles la selección de Panamá se medirá a Estados Unidos para definir al primer finalista de la Copa Oro 2023. Ambos elencos llegan en gran forma y será complicado elegir a un favorito previo al compromiso, sin embargo algunos han descantado por los canaleros. A pesar de que el cuadro de las barras y las estrellas llega como vigente campeón, los de Thomas Christensen también han mostrado que tienen con que llegar a la final y de hecho el periodista de ESPN, Ricardo Ortiz, aseguró que el conjunto centroamericano vencerá a los norteamericanos. Es preciso señalar que Panamá no dejó dudas en su partido de cuartos de final, cuando venció a Qatar 4-0 y logró un hecho que le costó durante sus encuentros anteriores, al dejar la portería en cero, mientras que Estados Unidos sufrió ante Canadá y definieron su pase en la tanda de penales. No obstante, a los canaleros no les ha ido bien en enfrentamientos directos frente a los estadounidenses. Los ismeños apenas cosechan un triunfo en los 11 choques que han tenido ambas escuadras en la Copa Oro, por lo que en estadístico arrancan en desventaja. Ya están listas las semifinales, al final no hubo sorpresa, ninguna. Si tu analizas, referente al Final Four de la Nations League, está prácticamente al 75% y no está al 100% porque Canadá contra Estados Unidos se eliminaron entre ellos, porque si hubiese ido para otro lado, creo que hubiese estado en Canadá, porque lo que me mostró ayer fue un equipo muy competitivo, por más que haya llevado segundas líneas, digámoslo así, jugadores muy jóvenes, pero creo que la tendencia de estos últimos meses está bastante clara quiénes están dominando en la región. ¿Panamá es el mejor equipo de Central América? Sí, ahora mismo sí. Sin duda. ¿El propósito? Sí. 100%, no hay discusión. Es el mejor. ¿Pero cómo ocurrió eso? Que Panamá fuera el mejor. ¿Y cuánto tiempo le llegó a Panamá desplazar a Costa Rica y a Honduras como el mejor equipo de la zona? Porque no lo decíamos en el año pasado, ni en el pasado ni en el eliminatorio. Sí, pero Honduras ellos solo se han pegado también un tiro en el pie. Honduras está hecho un desastre igual que El Salvador. Sí, porque cambian técnico cada seis meses. Sí, porque los jugadores ya están peleando con el Tampa, el golco al posteito y un solo ligo. Pero Honduras se vuelve a nanchar y vuelve a ser la Honduras temible. Costa Rica, Costa Rica está en un, y lo dijo Luis Vález en la conferencia de prensa después de partidos que pierden entre México, que está intentando hacer ese recambio justamente, decía que el promedio de edad de Costa Rica, porque nosotros vemos a Los Borges, vemos a Campbell, vemos a Watson, el promedio de edad de Costa Rica es 34 años. Son muchos chicos, yo creo que habían seis jugadores, de seis a ocho jugadores, que era su primera jugadora. Entonces también se hace un recambio, mientras que Panamá viene un grupo bastante establecido desde hace rato. Que es cierto que Thomas Cristian tiene dos años trabajando, pero tiene un grupo establecido desde hace rato. Tiene jugadores de proceso de selección, un montón. Un montón. Y le maduraron rápido, porque él no es viejo, él no es veterano. Su mejor momento va a ser dentro de dos o tres años, pero ha madurado rápido. Yo creo que simplemente el Cristian se ha hecho un buen trabajo. Lo han mantenido y lo mantuvieron de buena gana, ojo. No es como Costa Rica que mantuvo a Luis Fernando Suárez y para los chicos todos los técnicos de selección son unos burros. Ellos pueden tener a Napoleón Bonaparte y van a decir que es un burro que no sabe hacer nada. Pero además Costa Rica sufre de que sus jóvenes no están creciendo rápido. Quizá dentro de tres años tengamos al nuevo a Brian Ruiz, pero no está ese nivel. Y Panamá sí. Panamá incontrol a Barça, tiene a Cummings, tiene a Godoy. O sea, me parece que sus jugadores están en el momento exacto y ojo con que clasifican a la final. Y a quien tiene una declaración muy interesante fue Campbell, el Copa Oro. Y de verdad es un monumento a todo lo que dijo. Además, ese jugador cuando llega al equipo mayor, a ese jugador le falta algo. Tiene un vacío en su formación y en su preparación. Y en Costa Rica les ha pasado eso. Ahora Panamá todo lo contrario. Panamá se ha vuelto recurrente. Y no porque sus equipos trabajen mucho mejor que los tipos en fútbol de formación. Pero a donde los equipos no llegan, la federación panameña ha invertido plata. Y es donde nos parece que tenemos la gran dificencia salvadoreña y tal vez un poquito los hondureños. Yo escuchaba esas declaraciones de Campbell y también escuchaba una declaración de Emilio Izaguirre, ex lateral izquierdo hondureño con recorrido por el fútbol europeo. Yo digo, wow, nosotros tenemos de Faro a Costa Rica y Campbell habla del proceso juvenil también. Escuchaba a Izaguirre de Honduras y también habla del proceso juvenil. Y digo, pero ¿qué nos queda a nosotros entonces? Si ellos están, porque nosotros tenemos a Costa Rica como el Faro, que trabajan muy bien, que tienen clubes, y aún así están con los problemas que están. Es difícil analizar el fútbol. De repente cuando te dejen esos... Para mí Costa Rica no tiene problemas. Para mí escucha a Campbell. Ellos se quejan, ellos se van a quejar aunque llegan en el Mundial, se van a quejar. Costa Rica se queja por deporte. Yo creo que ellos están bien y van a estar bien. Simplemente tienen un bache generacional. Eso. Un bache generacional natural que tienen todas las selecciones. Pero ya tienen montada en línea de producción. Exacto. Su línea de producción está intacta. Costa Rica va a estar bien. Yo no preocupo por Costa Rica. Para nada. Ellos van a quejar siempre que están bien. Ahora, lo de Panamá sí es otra cosa. Porque Panamá... Ojo, sus once iniciales todos juegan fuera de Panamá. No hay ni uno de la Liga Panameña. Están jugando en Ligas Sudamericanas, en Ligas Norteamericanas y en Europa. Ahí están todos. Yo creo que ellos se tomaron mucho más en serio de colocar a sus jugadores fuera. Hablaba con colegas de Panamá sobre ese tema y en el Copa Oro. Y fíjate que sí, lo de colocar fuera porque está importando su Liga, no es fuerte. Estudia tienen los mismos problemas que la muestra prácticamente. Pero me decía, y ha sido una reflexión que me apuntó a pensar. Porque decía, nosotros tenemos dos ventajas, una geográfica. Muchos jugadores militan en Ligas Sudamericanas porque por la cercanía. Y lo otro decía, los ojos del mundo están puestos en Panamá porque por el canal. Entonces, es mucho más fácil ubicar un jugador panameño para salir para exportar. Claro, el biotipo también nos ayuda. Pero entonces tiene esas ventajas porque Zuliga no trabaja. Zuliga no es Europa a comparación de El Salvador. Pero ¿sabe otra cosa? Es un país que produce atletas de alto rendimiento de toda la vida. Es un país que ha producido a Manu de Piedra Durán, a Rod Caru, a Mariano Rivera, que es el mejor revista de la historia, a Irving Saladino, medallista de oro en Santo Largo. El país produce atletas de alto rendimiento. Hay plata también. Sí, pero no solo es la plata, hay educación. Hay un poco de todo. Pero yo creo que sobre todo en la formación, ese fútbol se ha enfocado en vender. Exacto. Tiene claro su deber de ser. No van a tener nunca una liga tan organizada como la tipo. Le va a llevar muchos planes. Pero están generando riqueza a partir de la venta de jugadores. Están preparando generaciones de jugadores para que Salgar se cotice en ese centro del principal negocio. Nosotros tenemos jugadores que ¿cómo les cuesta salir? ¿Cómo les cuesta mantenerse? ¿Por qué? Porque el jugador no está diseñado ni siquiera para soportar las presiones del propio torneo doméstico. Entonces creo que ahí hay una diferencia. ¿Cómo llevó Panamá a esa conclusión? Yo creo que ahí también el béisbol le ha hecho un gran servicio al béisbol. El béisbol panameño exportó antes que el fútbol siquiera se metiera en el luto popular. A ver si ha tenido de dónde tomarlo. No nos olvidemos de Robert Fernández. No nos olvidemos de los panagoles. De los delitos. De los delitos. Esa gente saltó a Europa hace muchísimos años. Había una brecha importante. Dejaron una imagen importante cuando fueron a Europa. Tal vez no había tanta red social, no había tanta visoría, no había tanto. Pero cuando ellos fueron a Europa dejaron un legado. No había tanto. Pero cuando ellos fueron a Europa dejaron un legado importantísimo. Para mí lo que tal es que la sociedad produce eso. Sí, claro. ¿Me entiendes? Hay maestros. Hay trabajo no visible. Vuelvo a eso. Hay trabajo no visible. Aquí vinieron muchos panameños. Me acuerdo del conjunto que trabajó panameños. Después de los trabajadores. Y todas con una impronta. Y todos han sido. De disciplina y de enfoque. Todos han sido jugadores que ya han aportado al equipo. Y yo no me recuerdo. De que hayan tenido problemas de disciplina. Total. De comportamiento. Y vos los veías en la caja y se reventaba a la frente. El Nico es intachable. Creo que a nivel de formación algo hay. Que le ha funcionado muy bien. Yo insisto. Sí. Coincido con sus ideas. Pero yo insisto también que el salvadoreño. El jugador salvadoreño. Aparte de la falta de formación. Que le dé la mala suerte. Es el salvadoreño. Y te lo dicen a un jugador. Que el representante era tipo. Un representante uruguayo. Hace poco. Hace poco. Un representante uruguayo. Estuvo muy cerca de colocar un jugador salvadoreño. En la Liga Brasileña. Pero dijeron que no. Porque era el salvadoreño. Y así te pueden contar varias historias. Aparte. Porque estamos tachados por el tema de Maños. Porque el salvadoreño. No tiene. Pero hay historias de éxito también. En los últimos años. Yo no me explico como Narciso Orellana no jugó afuera. Por ejemplo. Como Mario González no jugó afuera. Como en su mejor momento Mario Montarosa no jugó afuera. Eso tampoco lo sé. Pero mire su inolvidable número 22. Ese compadre estuvo en el partido ruso. Sí. Y una lesión luego. Y tenía el mismo hándicap que cualquier jugador que tú me mencionas ahora. Pero que tenía. Número 1. Talento. Número 2. Números. Número 3. Ambición. Yo no creo que eso de la nacionalidad sea un hándicap insalvable. Y no te facilita las cosas por supuesto. Después de las últimas cosas que han ocurrido. Pero. Pero yo se animaría a cualquier hipoteca que nos ve y que quiere salir del país y que tiene talento deportivo. Si persevera y se distingue de un entorno que es en el profesional. Un casatalento va a ir a buscar a El Salvador o ir a buscar a Panamá. La mayor parte está yendo a buscar a Panamá. Vaya a buscar a Costa Rico o vaya a buscar a San Pablo. 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 Vaya a buscar a los clubes de la MLS. Porque yo más o menos conviví con esa preguntadera de mirar. ¿Qué me decís de aquel jugador salvadoreño? Y te pregunta. ¿Es trasnochador? ¿Le gusta la bebida? Exacto. ¿Por eso mismo? No vas a decir una mentira. Hay muchos jugadores acá que tienen problemas de indisciplina. El cafetalón o en cualquier... Vos ves a los jugadores que terminan de jugar y... Con el montón de cerveza. No hombre. ¿Cómo vas a producir atletas de alto rendimiento así? Es una cultura de la indisciplina, de costarte tarde, de trasnochar y todo eso. Porque no ha habido formación que mayoritariamente neutralice. Es un tema de formación. Claro. Es decir, mucho talento. Pero el talento se tiene que costar a las 8 de la noche. No puede entrar a las 3 de la mañana bebiendo. No. El talento. No basta con irse a Europa. Ni siquiera a la MLS. Ni siquiera para la MLS. Y que viven en una comunidad. Tan importante.